Y allí va Antonio, presionado por Nieto. Corrije ahora Víctor López con Sorquero, con Brian Olivera. Estarán jugando desde abajo del tituto. Es prolijo la salida. Ignacio Antonio con el balón. Él toma la posta y va el 5 de la gloria. Combinando cortito con Matías Niso. Vuelve a insistir una vez más con Ignacio Antonio. Levanta su vista, cambia el sentido del juego. Conecta con quién, con Emiliano Andruisi. A ver si va a venir el centro por lo bajo o no. Decide jugar con Gotti. La aguanta la lucha Gotti. Conecta con Diego Medina. Manda el centro al área. Terminaba rechazando por allí. Era yo con el que insiste ahora es Matías Niso. Vuelve a combinar uno más con Facundo Abuelo. Sacó el centro al área. Cabezazo, gol. 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 De instituto, de instituto, de instituto. Grítelo, hincha de la gloria. Abrácese con el que tenga al lado. Sí, cuando no pasaba nada terminó pasando de todo. El que golpeó primero fue el equipo de Di María. Conectó de cabeza el centro que vino desde la derecha, Facundo Agüero. La mandó a guardar. No hubo reacción por parte de Marcelo Ojeda. Y en el segundo minuto de juego gana Instituto 1 a 0.